Oficiales en Tulsa están investigando un tiroteo que causó la muerte de un ciclista. Originalmente las autoridades pensaron que la víctima había sido golpeada por un auto, pero tras revisar su cuerpo, vieron que tenía heridas de bala. Por el momento no se han hecho arrestos relacionados con este crimen. Makita McClish, de 30 años, fue arrestada hoy tras protagonizar una persecución policial cerca de la avenida Sur 65 y el boulevard Charles Page. La sospechosa tenía una orden de arresto del condado de Woodward. Los aguaciles encontraron dinero y artículos relacionados con drogas. Christopher Radar terminó tras las rejas por apuñalar a un buen samaritano. El sospechoso estaba discutiendo con una mujer y cuando un hombre intentó ayudar a la víctima, el sujeto decidió apuñalarlo en el brazo. El buen samaritano tuvo que ser transportado al hospital para recibir tratamiento y afortunadamente ahora se encuentra bien.